Nos encontramos en el interior de una zapatería. A primera vista puede parecer una escena liviana, un momento captado para representar el trajín de un día de compras. Sin embargo, esta obra de estilo impresionista va mucho más allá. Las figuras retratadas se encuentran en los almacenes Wanamakers de Filadelfia, un espacio reconocible en las fotografías de la época por sus columnas de mármol. Para la estadounidense Elizabeth Sparrow Jones, este lugar era ideal para representar el trabajo y el estatus de las mujeres en la vida moderna de la ciudad. Aquí, la artista podía plasmar ese doble rol que ocupaban, el de trabajadoras a la vez que consumidoras, en un ámbito que fomentaba cierta ilusión de movilidad social. ¿Qué más cosas te sugiere esta obra? ¡Gracias! ¡Gracias!